Siendo que la paradura, la racaba roja, es una ley que no tiene explicaciones, que tenemos que cumplirla, no tenemos derecho a ir detrás de ella, y hay leyes que son entendibles, y hay leyes que no, ¿cierto? Hay leyes que sabemos, ¿cuál es el motivo? Así escribió el Rambá, en los ocho perakim, que hay misvot zihlit y misvot shemiot. Hay preceptos que, zihlit, que entendemos, pero uno piensa, segel, segel es cabeza, no cabeza, sino cerebro, entendimiento. Hay preceptos que entendemos qué significan, y hay preceptos que son shemiot, que escuchamos y cumplimos. Bien, ahora vamos a pensar un poquito. Hay preceptos que decimos que son... ¿Qué es un precepto que entendemos? ¿Qué le parece a usted que es un precepto que entendemos? Por ejemplo, honrar al padre y a la madre, ¿cierto? Es una cosa lógica, ¿sí? ¿Es lógico o no es lógico? Conteste. ¿Sí es lógico? ¿Sí es lógico? ¿Sí es lógico honrar a los padres es lógico? Claro que sí. Muy bien, por fin alguien contesta. Toda persona que tiene un poquito de cabeza, entiende que hace falta honrar a quien le dio vida, ¿cierto? No solamente que le dio vida, le hizo crecer, lo educó, lo alimentó. No solamente una persona que tenga un problema en la cabeza o que sea desagradecido, puede dejar honrar a los padres. Y así escribió también en el libro Ginú. Hay un libro que se llama Ginú, que en las raíces, en las orígenes de los preceptos escribió, que toda persona tiene que reconocer el bien, el favor de quien le hizo un bien y no ser desagradecido. ¿Y quién nos hizo más bien que los padres? ¿Lógico? Lógico, muy bien. Entonces, uno tiene que poner en su corazón que el padre y la madre son el motivo por el cual él está en el mundo. Si no fuera por mi papá y mi mamá, yo acá me estoy. Entonces, tenemos que forzarnos todo lo que podamos para ayudarlos cuando ellos necesitan, porque ellos hicieron lo mismo mientras nosotros fuimos pequeños. Pero, pero, aunque esta misva parece muy de la cabeza, vamos a ver que no están así. ¿Cómo? Vamos a traer un ejemplo. Podemos probar con mucha facilidad que es una misva que es una orden de Hashem también, es una misva que hay que escuchar y hay que hacerla. Cuenta acá sobre una mujer que fue urgente al hospital para tener familia, con el marido fueron. Y Marujayem, en buena hora, más alto, tuvieron un bebé. Pero, pasaron unos minutos nada más y se terminó la alegría. Vino uno de los doctores y le dijo que, con mucho sufrimiento, les contaba que el oaleno, el bebé nació con un defecto muy grande y de la noche a la mañana se les oscureció toda la alegría y solamente tristeza. Los padres le informaron al hospital que no se iban a llevar al chico. No sé qué tipo de defecto era, pero no se iban a llevar al chico. Ellos no querían a ese chico. No entiendo. ¿Eh? No. ¿Qué es eso? No sé, pero sí. O sea, absurdo. 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 O sea, increíble, porque un padre ni por más que... No sabemos qué pasó. Los chicos dijeron que no querían a ese chico. Y el hospital se encargó de buscar un padrastro para el bebé. Estos se fueron a la casa. Y en el Betjolín le buscaron una familia para este bebé. La encontraron. Estos padres adoptivos. Criaron al hijo como un hijo de ellos. Por supuesto. Se ocuparon. Invirtieron. Buscaron doctores. Buscaron. Invirtieron su dinero. Invirtieron su amor con este chico. Fueron a los mejores doctores. Hicieron tratamientos. Pagaron mucho dinero. Hicieron tratamientos acá en Israel. También en el exterior. Hasta que, con el favor del cielo, el chico se curó. Uy, qué dolor para ellos ahora. ¿Y qué pasó con los padres biológicos? Ellos no tenían la menor idea. Del momento que lo dejaron en el hospital, no les interesó ni siquiera dónde estaba el hijo. No se preocuparon por nada. Para ellos, estaba borrado. Se borraron el hijo. No lo reconocieron. No lo vieron. No sabían nada de él. Ni sabían quién había adoptado al chico si alguien lo había adoptado. Bien. Este chico empezó a estudiar en el Heder. El padre, adoptivo, por supuesto. Hizo todos los esfuerzos. Estudió con el Torah. Le enseñó. Llegó a el Bar Mitzvah. Hicieron una fiesta muy, muy, muy... Que tuvo mucho, mucho sentimiento. Entró a la Yishivá. Yishivá Ketaná. Yishivá Kedolá. Llegó la edad de casarse. Se casó con una Batisrael. Con una chica buena, con Lirat Shamay. Y formaron una familia, como corresponde. A todo esto, los padres, nada. Ellos no sabían nada de nada de nada. No participaron en nada. No sabían nada del hijo. Nada. Pasaron muchos años. Otros 20, 30 años más. Un día, el hombre este. Ya este chico que nació, ahora hombre, padre de familia. Estaba estudiando en el salón de su casa. Y golpea la puerta. Él se apura a abrir. Le abre la puerta a un hombre anciano. Un hombre anciano que no conoce. Por supuesto, no conoce. El hombre le dice, ¿puedo entrar? Quiero hablar unas cosas. Hablar unas palabras. Seguro puede entrar, por favor. Adelante. Acomodó al hombre anciano. Lo acomodó en un asiento ahí en el salón. Al lado de la mesa. Y el hombre este ya quería saber. ¿Qué viene a contarle? Ya estaba... ¿Qué viene a decirle a este hombre? El hombre abre su boca y le dice, tenés que saber, yo soy tu padre. El hombre se estremeció. Y estuvo casi a punto de desmayarse. ¿Y es por qué hizo eso? Pero juntó fuerzas para mantenerse firme. Y le preguntó... ¿Qué lo hizo venir a mí hoy? ¿Dónde estuvo durante 50 años? Escucha. Yo ya pasé la edad de 80. Le dice el padre. Durante la última época, una enfermedad me puso muy mal. Y yo no puedo... No tengo fuerza yo para... Para... Atenderme. O sea, necesito que alguien me ayude. Mi señora, o sea, tu mamá. Falleció hace... Más o menos un año. Y... Por eso decidí que lo mejor para mí es ir a vivir a una residencia de ancianos. Sí, ¿y yo qué tengo que ver con todo esto? Dice el hijo. Entonces el hombre se enojó. Ah, se enojó. Dice, ¿cómo? ¿Qué quiere decir que tiene que ver contigo? De vos o mi hijo. Y vos estás obligado a ocuparte. Y... A preocuparte por... Por mí. ¿Tenés idea de cuánta plata me están pidiendo para ponerme en una residencia? Es decir, una fortuna. Y yo no tengo de dónde sacar. El hombre... El hijo. Quería contenerse un poco. Pero... Le costaba mucho. ¿Qué? ¿De dónde? ¿Por qué yo tengo que... 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 Que darte dinero? ¿Desde dónde estuviste hasta hoy? Desaparece. Me dejaste abandonado... A la edad de cero. Apenas nací, me dejaste abandonado. Me dejaste en el hospital... Me dejaste en el hospital... Un bebé recién nacido... Pobrecito. Con defecto. Me borraste de tu vida. No te interesó... Con quién crecí. No te preocupaste de mi estudio. No te preocupaste de nada en absoluto. Nada, nada, nada. Ahora... Después de 50 años... Cuando necesitas dinero... Entonces... Te acordás de tu hijo abandonado. Muy bien. Aparte de eso... ¿Qué piensas? ¿Que yo soy Rochel? Rochel... ¿Saben quién era? Rochel era un multimillonario. Un multimillonario muy famoso... Que daba así de acá por todos lados. Y yo soy una Brech. Yo soy un estudiante de Torá. Y que tengo una familia... Baruj Hashem... Muy numerosa. Y... Baruj Hashem... Si tengo algún peso ahorrado... Es para casar a los hijos... No para... Ahora... Servir como... Caspomat... De mi papá. Bueno... Esto lo enojó más al padre. Y levantó la voz. ¿Así un hijo le habla al padre? ¿Tú quieres atestiguar... Que eres un... Abrech... Un estudiante de Torá? Entonces... Seguro que sabes... Que hay una misba... De honrar al padre. Y... Darle lo que necesita. Sin excusas... Sin... Sin... Sin explicaciones. Está acá la historia. Y... Entonces vamos a pensar... ¿Quién tiene razón? ¿El hijo? Porque ese no es su padre. ¿El padre o el que lo crió? No... No vale... Porque él no... No... Ni tan siquiera preguntó... Si había muerto ni nada... Y cómo sabía la dirección... Para ir allá. Bueno, la encontró. No sé cómo sabemos. Habrá ido al hospital... Habrá averiguado... ¿Quién le dieron los hijos? ¿Habrá averiguado...? ¿Averiguó? No, ese no es el papá. Bien. Vamos a contestar... Así las dejo tranquilas. Las dejo de casa un rato. Bien. Todo depende... A quién le preguntamos... Para hacer la respuesta. Si le preguntamos a la lógica... La respuesta es una sola. Que el hijo... Tiene razón. No tiene obligación de nada. Esta es la lógica. ¿Ah? ¿Qué dijo? No tiene obligación. Esta es la lógica. El hijo durante... 50 años... Lo dejó abandonado... Y ahora se ocupó... Solamente se ocupa... Se acuerda de él... Cuando es una... Máquina para sacar dinero del banco. ¿No es cierto el hijo? Para esto sirve nada más. Pero si le preguntamos a un rato... Él va a dar una sola respuesta. El padre tiene razón. Entonces... Nosotros dijimos que... La misbah de... Honrar al padre... Es una misbah que tiene lógica. Y vemos que no. Es una orden de Hashem. ¿Crees que él no es papá? Es el papá. Un papá no es un hijo abandonado. Igual es el padre. Está escrito que la misbah de Kibut... Kibut... Honrar a los padres... Aunque el padre sea un raya... El hijo tiene que honrarlo. Y además... El problema es cuando el hijo es un raya... Entonces... Por más que el padre sea un sadic... Tampoco lo honra al padre. ¿Eh? Esa yo leí... Y otra que... Tal como él se comporta... El hijo se comporta con el padre... Los hijos van a apreciar de él... Nosotros... Nosotros sabemos que... Sabemos que el padre lo abandonó. Apenas nació. Eso es correcto. Sabemos que durante 50 años... Lo borró de la vida. No lo... No lo crió. No lo educó. No invirtió en él un centavo. Pero... A pesar de todo esto... Es el padre o no. Es el padre. Es el padre. Es el padre biológico. No hay nada que hacer. Entonces... Es simple. Que... Él fue el padre... Y va a seguir siendo el padre. Una vez. Yo hace muchos años... Estaba en la Argentina. Me casé. Tuve dos hijos. Y... Tuve que separarme a mi esposa. Y... Ella se llevó a los hijos. No me los dejaba ver. Un rat me dijo... No se preocupe. Sus hijos... Son sus hijos. Nadie se los va a sacar. Peleas, discusiones, policía. Cada dos por tres. La policía me llevaba... Porque decía que yo había amenazado a la familia. Había amenazado de muerte a mis hijos. ¡Wow! Todas denuncias que me hacían... Me hacían denuncias por todos lados. Iba al juzgado así, vestido como... Como estoy vestido. Entonces... La madre de los chicos... Le decía que yo era un loco. Claro. La Argentina. Vestido así. En un juzgado de... De toda gente que no tiene nada que ver con nada. Claro. Me ven así y... Claro. Ella le dice... Yo soy un fanático y ellos se lo creen. Claro, por supuesto. Entonces... No me permitían verlos. Raul Levin me dijo que yo me tenía que venir acá a Israel. Yo quería tener un futuro. Quería vivir. Tenía que venirme. Irme. Pero voy a dejar a mis hijos. Me dice... Igual no te los dejo ver. Por ese problema. Estás acá. Los chicos sufren. Son chiquitos. Tenían 4, 5, 6 años. Y... No los podía ver. Y cada vez que quería verlos... Había peleas. Los chicos estaban en el medio. Para ellos era un sufrimiento. Yo tenía que irme. Y decir... No, no... Prefiero no... No pelear. ¿Para qué? Para que los chicos no sufran. Entonces... ¿Qué pasó? Pero el Raul me convenció de que... Tenía que hacer alias. Venir a Israel. Dijo... Por mi futuro. Por mi futuro. Los chas... Allén se va a ocupar. Allén se va a ocupar de los chicos. Me vine para acá. Y... Ustedes saben. El faraón. Yo siempre comparo toda esta situación con... Moshe y el faraón. Yo no soy Moshe. Pero bueno. Tampoco nadie le da el faraón. Pero yo lo comparé todo con el faraón. ¿Por qué? Porque el faraón quería eliminar al salvador de Israel. ¿Y qué hizo? Lo crió en su casa. ¿No es cierto? Lo crió en el palacio. Y Moshe se crió en el palacio cuando el faraón lo quería eliminar. Yo... A mí me quisieron sacar a los chicos y me los trajeron. Yo me vine para acá. Lloraba porque decían nunca más los voy a ver. De repente pasaron dos años creo. De repente me avisaron de la Argentina que... La madre de mi chico venía acá a Israel con los chicos. Los trajo. ¿Sí? Me los trajo. Después pasaron unos cuantos años hasta que pude hacer contacto con ellos. Y pude estar con ellos. Y Baruch Hashem ya los dos se casaron. De mi hija hay tres nietitos. Y Baruch Hashem yo tengo contacto con ellos. ¿Sí? Así como... Y la madre misma los trajo. Ella me los quería sacar y ella me los trajo directamente. Entonces... El rat me había dicho. Un rat me había dicho en la Argentina. Sus hijos son sus hijos. Nadie se los va a sacar. En el sentido de... Así como el padre es... Padre de los hijos. También los hijos son hijos de los padres también. Esto es lo que dice acá. A pesar de que el hombre este los abandonó. A mí mis hijos me vinieron a preguntar. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nos dejaste? Me dijeron. Los chicos me dijeron. Ah, fue algo duro. No. El encuentro con ellos fue muy difícil. El primer encuentro con cada uno de los dos. Yo primero, al poco... Con mi hijo me encontré aquí. Cuando él tenía 16, 17 años. Y habían pasado casi 10 años. Que no lo veía. Y con mi hija fueron como 15 años. Porque mi hija... Mi hija estaba más... Más apegada a la madre. Y no quería saber nada con verme. Absolutamente nada. Cuando descubrí... Mi hijo tenía contacto conmigo. Al principio tenía contacto conmigo por correo. Y un día le descubrieron que él se comunicaba conmigo. Y me escribieron una carta. Me escribió una carta a mi hija. Pero que yo sé que fue escrita no por mi hija, sino por la madre. Que me decía que si yo podía estar muerto era mejor. Fue muy terrible todo eso. Pero... Barujas y Jen. Después, el día que me encontré con mi hija. Lloramos durante 2, 3 horas. Y se aclaró todo. Con mi hijo también. Al principio también. El primer día el hijo me preguntó algo. Me dijo, yo quiero saber algo. Que me digas una cosa. Le contesté la pregunta. Y... Me abrazó fuerte y me dijo, es verdad. O sea, que le contesté la verdad. Y eso, bueno. Fue eso. Cosas. Pasamos cosas en la vida y uno no se acuerda. Pasamos cosas en la vida y uno no se acuerda. Solo tenía que hacer llorar. No sé si lloramos la historia. Es una historia de verdad. Cosas que pasan. Pero... Acá... Lo que quiso decir... Ya. Ya la pregunta. El padre. El padre. Fue el padre. Y va a seguir siendo el padre. Haga lo que haga. Entonces... Al hijo le corresponde la mensaje de ayudarlos. Por la Torá. La Torá le ordena así. Con todas las leyes. Con todos los... Con todas las cosas que la Torá ordena. Claro. Para tener su vida. Y si no tiene el padre, el hijo tiene que ayudarlo. Alimentarlo de él. Entonces podemos ver que no es una misura tan, tan, tan demente como pensamos. Bien. Dejamos la historia sentimentales. Bien.